Hola chicos, solo quería avisarles rápidamente, aquellos de ustedes que esperan jugar en la beta cerrada de arena en los próximos días de este diciembre de 2023, si vieron o escucharon sobre Tarkov TV hace unas semanas, Nikita mencionó un paso importante que tendrás que hacer para desbloquear el acceso a arena, como dueño de una cuenta Age of Darkness, así que quédate conmigo un par de minutos y repasaremos todo lo que tienes que hacer. Para aquellos de ustedes que no sabían, la beta cerrada de arena saldrá en estas primeras semanas de diciembre, tanto para los dueños de cuentas EOD como los que no. Los dueños de las cuentas EOD también recibirán la edición RISI del juego, que incluye el equipo preestablecido de RISI de la serie crónicas de RISI, y un aumento del 10% en el dinero ganado en el juego. Nikita mencionó que se dará acceso a la versión beta en oleadas, para no sobrecargar los servidores. Las oleadas se priorizarán en orden de aquellos que compraron EOD por primera vez, o preordenó ARENA. Ahora, esta es la parte importante. Si ya realizaste un pedido anticipado de ARENA como EOD y conoces la página oficial de arena.tarco.com y quieres ser parte de esas primeras oleadas, tienes que realizar un paso para tener acceso. Tienes que ir a la página oficial arena.tarco.com y loguearte con tu cuenta BSG. Aquí es donde Nikita explica esto en el último string de ARENA.tarco. Entonces, esto es lo que tienes que hacer paso a paso para tener acceso. Primero ve a la página oficial de ARENA y verás My Account en la parte superior derecha. Clickea en My Account y luego en Login. Eso te llevará a una página de acuerdos de licencia y políticas de privacidad. Scroll hasta abajo y acepta los términos. Y ya estaría. Puedes verificar esto si vas al nombre de tu cuenta BSG en la esquina derecha. Así como una marca de verificación de pedido anticipado justo a la izquierda. Ahora nuevamente, esto es solo para dueños de cuentas EOD. Si aún quieres jugar ARENA en su beta cerrada, puedes reservar ARENA en la misma página web por unos 35 dólares o euros. Si crees que ha sido de ayuda, recuerda darle like y suscribirse. Y comparte esto para que todos podamos jugar con nuestros amigos. Soy Moy y nos vemos en las raids. ¡Suscríbete al canal!